Derrotado el boss final, Arcángel Eli. A continuación, todos los detalles desde que equiparte, arma utilizada y táctica empleada. Para acabar con el jefe final en The Source 2 y cómo conseguir su arma, la gran hoja del Arcángel. Pero antes, en mi canal toda la atención en The Source 2, con guías, trucos, consejos y armas para facilitaros la andadura por Jericho City. Como arma principal utilizo el Torturador Fanático. Con un daño de 413 es una de las mejores armas. Te recuerdo que en mi canal dejé un vídeo de las mejores y dónde conseguirlas. Como armadura utilizo el kit completo de Cancerbero MG, ya que al tenerlo todo equipado me da una bonificación mejorando nuestra defensa. Y con este boss conviene tenerla la más alta posible. Voy con mis habilidades. Me centro mayormente en equiparme con ítems que mejoran nuestra resistencia. Ya que con ella vamos a afrontar con más garantías la defensa y contraataque. Ya que te recuerdo que sin ella no puedes bloquear con éxito y mucho menos contraatacar. Mención aparte es la habilidad del analizador del bloqueo direccional. Imprescindible para saber por dónde vienen sus ataques y bloquearlos con éxito. Dicho esto, es hora de la táctica. ¡Empezamos! El combate lo realizo mayormente en la distancia corta. Y nada más empezar comprobamos el porqué de la resistencia alta, ya que sus ataques son muy potentes y continuos. Solo me alejo de él cuando realiza su ataque giratorio como si de una hélice de avioneta se tratara lanzando su arma. Y cuando realiza la magia donde salen de suelo fragmentos de roca en forma de círculo. Dicho esto, os voy a dejar toda la secuencia de mi combate y cómo salgo airoso. Y al final del vídeo explicaré cómo conseguir su lanza, su arma, la gran hoja del arcángel. Una de las mejores armas, por no decir la mejor, que he visto hasta el momento o hasta la fecha en The Surge 2. ¡Suscríbete al canal! 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 Zabora